Y Javier Sierra, buenos días. Muy buenos días, es martes. Martes y la Sábana Santa, posiblemente sea el objeto arqueológico más estudiado del mundo, porque desde el carbono hasta otras pruebas, 30 disciplinas diferentes, llevan décadas, décadas estudiándolo y buscándole la autenticidad, las dudas o no, las respuestas. Lo último que se ha hecho es un experto en cristalografía y dice que la reliquia podría tener los 2.000 años que se le atribuyen a la Sábana, que yo sigo, me sigue fascinando cómo es posible que esté entera, porque con la de vueltas que ha dado. Sin duda. Por aquí y para allá, unos llevándoselo berras, aguantando derrumbes. No sé si estamos ante el fin de una polémica cerca de resolver ese enigma de la síndrome. Bueno, en cualquier caso se ha dado un paso más. Lo que ha ocurrido y se vio a conocer hace solo unos días es que el Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Bari en Italia hacía públicos unos trabajos en los que, bueno, se enredaron en 2019. Les llegó un hilo de la Sábana de Turín, muy pequeño, que pertenece justo a la zona del recorte de la síndrome que fue extraído en 1988 para el análisis de carbono 14. Ese análisis que recordarás, Carlos, que fechó la Sábana Santa como una reliquia medieval, como algo del siglo XIV. Bueno, pues lo que ha ocurrido con ese hilo es que al someterlo a una nueva prueba científica, que es la dispersión de rayos X de gran angular, que es una prueba con la que se bombardea con este tipo de rayos de rayos X, una muestra, nada, pequeñísima, ¿no?, de medio milímetro, lo que hacen es buscar en qué puntos de las cadenas de la celulosa, de moléculas de la celulosa, se parte y se fragmenta la muestra, ¿no? Parece que cuanto más viejo es un tejido, esas cadenas de moléculas, que para que nos hagamos una idea son como un manojo de espaguetis, pues se parten por más lugares y van perdiendo consistencia y tamaño. Y esa pérdida de consistencia es constante y se puede fechar. Bueno, pues parece que el tejido de la Sábana Santa, según el doctor Liberato Di Caro, que es el que ha hecho el análisis, hay que situarlo en torno a hace dos mil años, es decir, que en torno al año cero, año uno de nuestra era, lo cual lo vuelve a situar en la zona histórica en la que, en fin, los fieles han situado esta reliquia durante tantísimo tiempo. ¿Y esto es definitivo o no? Bueno, no es definitivo. El propio Liberato Di Caro lo que propone es que se tomen nuevas muestras de la Sábana y que otros laboratorios repitan el mismo experimento. Claro, aquí tenemos un problema y es que la diócesis de Turín no ha dado permisos, no ha auspiciado de manera abierta este tipo de análisis. No ha hecho como hizo en 1988 con la muestra del carbono 14, es decir, no ha abierto con luz y taquígrafos la reliquia para que unos científicos delante de las cámaras recorten esa muestra y la analicen y, por lo tanto, sepan que están trabajando con un material indubitado. Como eso no ha sido así, aunque se le presupone indudablemente la buena voluntad al doctor Liberato Di Caro y a este equipo del Consejo Nacional de Investigación Italiano, como esto no se ha hecho así, pues evidentemente quedan esas dudas y lo que se pide ahora a las autoridades eclesiásticas, especialmente a la diócesis de Turín, es que en algún momento se den esos permisos y se hagan esas pruebas que son prometedoras, es decir, que volverían a situar a la Sábana en el centro del huracán. ¿Qué otras pruebas se le han hecho además del carbono y la cristalografía? Bueno, pues en estos años, en esos hilos que se han ido dispersando de la Sábana y que han ido pasando de laboratorio en laboratorio y de experto en experto, se han sometido, por ejemplo, a espectroscopías infrarrojas de varios tipos, la de Fourier y la de Raman, que son las dos más comunes en el ámbito científico, y han fechado esas muestras en torno, fíjate qué curioso, ¿no?, en torno al siglo IV y II antes de nuestra era. Es decir, que la Sábana sería anterior a lo que han dicho estos análisis recientísimos, ¿no?, de la dispersión de rayos X. Así que estamos ante un problema, Carlos, porque hay tanta disparidad en cuanto a los resultados que ofrecen los nuevos métodos científicos para adaptación más allá del carbono XIV, que el asunto sigue en carne viva, es decir, que sigue abierto. Sé que tú tienes una postura prudente, incluso un poquito escéptica. Bueno, mi escepticismo... ¿Esto lo va a cambiar en algo o no? Algo lo matizará, pero, mira, mi escepticismo viene por lo siguiente. Se supone que, si aceptamos lo que cree mucha gente, que la Sábana Santa de Turín es el lienzo mortuorio que envolvió el cuerpo de Jesús y que, bueno, una radiación o algún tipo de milagro o de fenómeno dejó grabada la imagen de Jesús en el lienzo, el problema que tenemos es que la imagen es tan perfecta, está tan proporcionada, que no da la sensación de ser algo que se hiciera con un cuerpo envuelto, es decir, con el tejido pegado al cuerpo. Es una imagen proyectada. Es como si, de repente, hubieran puesto a alguien la Sábana en tensión y se hubiera proyectado, como si fuera una filmina, una diapositiva, la imagen sobre el lienzo. Y a mí eso, que es muy básico, es de física básica, es lo que me hace recelar de este objeto, ¿no? Ojalá alguno de estos análisis científicos sitúe cronológicamente la Sábana, pero, desde luego, también otros, que son los que todavía no están sobre la mesa, nos aclaren de una vez por todas cómo se pudo haber formado una imagen tan perfecta, tan de exhibición, y eso es lo que creo que no va a llegar nunca. Por eso soy prudente y, bueno, moderadamente escéptico. Mi querido Javier, hasta la semana que viene. Hasta muy pronto, Carlos.